Amigos, es hora de despedirnos. Se nos acabó el tiempo de las noticias. Iniciamos en Kinindé con Alexander. Queremos agradecerte, Alexander. Hasta mañana. Hasta mañana, compañeros. Que tengan una excelente noche de igual manera, amigos televidentes. Que pasen muy bien el resto de la noche. Así es. Gracias, Alexander. Hasta mañana. En Esmeraldas nos despedimos, Diana. Usted es en Chiela Liga, ¿no? Por supuesto, Liga. Está a punto de clasificar la final de la Copa Sudamericana. Sería una segunda copa, una segunda final por ahora. Estamos muy entusiasmados. Hasta ahorita vamos 0 a 0. Esperemos que continúe así o que la Liga nos dé la oportunidad de un gol. Así es. Eso es lo que esperamos, amigos televidentes. Gracias por habernos acompañado. Mañana estaremos con más información. Es difícil que Liga no juegue esta final porque todo prácticamente está echado. Nos vemos. Es todo. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.